Hemos tenido cuatro reformas. El teatro auditorio fue el espacio donde el partido aragonés desarrolló un acto electoral en la tarde de este lunes. El grupo político con candidatura a la alcaldía de Calamocha afronta las próximas elecciones con un mensaje cercano a la pequeña y mediana empresa y autónomos calamochinos. No queremos grandes empresas, no queremos grandes infraestructuras, no queremos cosas raras. Queremos ayudar al autónomo, ayudar poco a poco con las pymes, como está diciendo Alberto. Alberto es un mensaje que está calando y la gente lo que quiere es un poco la realidad. Tenemos que bajarnos del sillón y ver y escuchar a la gente, que es lo que la gente demanda. En Calamocha hay muchas oportunidades, hay que saber aprovecharlas, pero hay que tener los pies en el suelo. Nuestra candidatura tiene los pies en el suelo para trabajar por y para las personas de Calamocha. El ciudadano de Calamocha hace una propuesta de ilusión de gente joven, de gente mayor, de gente que trabaja por su pueblo, de gente que tiene un negocio abierto, de gente que tiene algo que perder en este municipio y de gente que es autónomos, trabajadores, pymes, trabajadores por cuenta ajena, de personas que trabajan y viven en su pueblo y quieren seguir viviendo. No hablamos del Calamocha, de los grandes proyectos que son importantes, hablamos del día a día. Tras 11 días desde el arranque de la campaña, el PAR ha ido escuchando a los vecinos y atendiendo las peticiones, según apuntaba el candidato Ramón Querol. Estamos atendiendo la mayoría de demandas que nos están diciendo los vecinos y estamos solucionándolas. Creo que en una semana estamos solucionando muchos temas los cuales la gente nos está poniendo. Yo creo que la gente está muy animada. El proyecto que llevamos ahora mismo en mente para Calamocha es nuevo y con mucha gente joven y muy ilusionante. Además, matizó cuál era la preocupación que más se repetía. Creo que la mayoría de todos es la dejadez que se ha tenido. Es verdad que ha entrado mucho dinero, pero no sabemos la gente dónde está invertido ese dinero. No vemos la realidad del municipio, no es solo entrar dinero a Calamocha. Queremos que ese dinero llegue al ciudadano de pie con ayudas y que la gente estamos aquí para trabajar. El partido aragonés considera muy positivo la diversidad de perfiles que integran la lista calamochina para los resultados del domingo 28 de mayo. Somos un equipo de gente bastante amplio de todos aspectos y creo que la gente está bastante contenta con nosotros. Luego, lo importante es que la gente nos apoye realmente en el voto y creo que se va a conseguir unos buenos resultados para Ramón Creo y para el PAR en esta comarca. Y Calamocha yo creo que la va a liderar. Creo que Podemos y el PAR ha estado siempre vinculado a Calamocha y tiene las raíces de Calamocha. Hablamos de hacer un gobierno de cara a la gente, un gobierno que te escuche, un gobierno que sea como tú, de autónomos, de personas que cada día trabajan y que tienen los mismos problemas que tienes tú. Hablamos de vivienda, hablamos de empleo, pero de empleo de calidad, de empleo de un buen sueldo para que las personas que tengan un buen sueldo puedan vivir cómodas en Calamocha. Que las personas jóvenes no tengan dificultades para acceder a la vivienda. Con la mirada fijada en el domingo electoral, el PAR anunciaba que seguirán visitando las localidades por las que aún no habían pasado.